Se llama Big Daddy, el chaval es un G No sé cuántas veces ha pisado Black Beach Todos ya sabemos que no puede cambiar Pues tan pronto como sale ya se mete a robar Tiene una hermanita, una chica de la street Le dicen a su fat y la diva, la Becky G Teddy tiene a niños del barrio pasando weed Teddy viola a chicos y a chicas no mano fit Coge a sus chavales para un golpe en una house El dueño no tenía pasta pues su mano es un no paus La poli busca a Teddy y acaba dando con él En la casa de un amigo mientras rulaba un papel Ahora está en la gel y relata los hechos Él no se conmueve, no se asusta, saca pecho Tantos cargos costarán seis años en prisión Ahora Teddy está la sombra esperando liberación Hablamos luego, yo ya no estoy aquí Así es la calle, eso es todo, matar o morir Forma parte del juego Es la vida de G Di mi nombre ahí en el barrio donde fui feliz Pero quien coño llora por ti ¿Quién coño sufre por ti? Tu madre está rezando por ti Y Dios no protege cuando eres un G Dime si aún quieres el G Dime si aún quieres el G Tu cuerpo está tirado en la street Porque Dios no protege cuando eres un G La de cosas que han pasado Pero Teddy está suelto Su hermanita hace años que ha muerto Otro G está controlando el cotaro Se llama Pumba, alias Cigarro Malo Te pido Teddy que dejes la vida de G Eres el único hijo que me queda aquí Pero duele la barriga y te de chico de keto No conoce otra vida, debe imponer respeto Teddy da golpes, comando, misión Le dice Pumba, me debes pasar la comisión Move, chaval, Teddy le empuja a un lado Le faltas a Cigarro Malo, comienza el altercado Todos le meten cuchillos por todos lados Huye mientras dicen Teddy, te lo has buscado Trata de marcar a su madre, mas se ha acabado Ya no le sale la voz porque Teddy la ha palmao Hablamos luego Yo ya no estoy aquí Así es la calle Eso es todo Matar o morir Forma parte del juego Es la vida de G Di mi nombre ahí en el barrio Donde fui feliz Pero quien coño llora por ti Quien coño sufre por ti Tu madre estará haciendo por ti Y Dios nos protege cuando eres un G Dime si aún quieres el G Dime si aún quieres el G Tu cuerpo está tirado en la street Porque Dios nos protege cuando eres un G Hablamos luego Yo ya no estoy aquí Así es la calle Eso es todo Matar o morir Forma parte del juego Es la vida de G Di mi nombre ahí en el barrio Donde fui feliz Pero quien coño llora por ti Quien coño sufre por ti Tu madre estará haciendo por ti Y Dios nos protege cuando eres un G Dime si aún quieres el G Dime si aún quieres el G Tu cuerpo está tirado en la street Porque Dios nos protege cuando eres un G Dime si aún quieres el G